No, no lo sabía. Yo soy un poco preocupado de este. ¿Por qué no guardas su dinero en un banco? Bueno, tú sabes, Harvey, nuestra mamita es un poco anticuada. Ya, pero tú que deberías hablar con ella. No es que yo desconfía de alguien, pero es extraño guardar el dinero bajo un cama. No te preocupes, yo voy a hablar con ella. Ya, perfecto, pero con buenas palabras. Harvey, yo quiero mucho a mi mamita. Ay, yo sé. Lo que pasa es que a veces me saca un poquito de quicio, a ti no. Ya, un poquito, a veces. Pero yo conoce hace poco tiempo, en cambio tú conoces toda la vida. Me habría gustado conocer toda la vida. A veces envidio un poco a ti. Bueno, pero ahora estás con nosotros, pues. Ya, y nunca nos vamos a separar, ¿verdad? ¿Me prometes esto? Te lo juro. Ya. Ay, que estáis contenta que habrá chica con el asusto al matrimonio. Sí, mire, ahí a la soledad, o sea, se lo está tomando súper en serio. ¿Pero cómo no se lo va a tomar en serio si tu mamá es el emperifo oye la fiesta? Oye, oye, qué bueno que le contaste la cosa del matrimonio. Vos sabés que no es bueno andar a la escondida, menos con tu mamá que es pésima enemiga. No, sí, eso lo tengo clarísimo. Oye, a propósito de enemiga, estoy medio preocupado. Ojalá tu mamá no se enterara que yo fui el primero a ser que te casás y bueno, y el asunto, el truquito, el... No te preocupes, Gerardo, o sea, yo te juro que una tumba. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Qué? 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 Te entiendo. Yo estaría feliz casado con tu mamá, pero... Pero bueno, vos sabés. Ay, no se lloró, Gerardo. La soledad te quiere. Lo que pasa es que ella está con muchas cosas en la cabeza. Tenés que entenderla. ¿Me quiere? ¿De verdad? ¿Me quiere? ¿Te dijo que te enamorame? ¿Te dijo eso? ¿Cómo tan inseguro? ¡Qué patético! ¿Soy inseguro? ¿Te di qué te dijo? Dime. Mira, las conversaciones de mujeres son de mujeres, así que yo que tú no me preocuparía tanto, Gerardo. ¿Pero cómo querés que no me preocupe con ese gringo jodiéndola todo el día? Mira, a la soledad le conviene que el gringo esté engrupido. A todos nos conviene que el gringo esté engrupido. Sí, pero tu mamá cambia de opinión de un día para otro, no le pregunta a nadie. Ya, no seas celoso. A las mujeres nos cargan los hombres celosos. ¡Ay, qué ganas de saber que nos va a regalar el gringo por el matrimonio! O sea, espero que mínimo una luna de miel y un buen billete para partir. Eso como base. ¡Calado! Pero ese gringo es más cagado. Sí. La gente se pone esa caña cuando tiene plata. Eso me dijo mi mamita. ¿Sabes lo que pienso yo? La plata hay que disfrutarla. La plata sirve para producirte, para salir, para ser mejor. Después uno se muere y no te entierran nada con la plata en el cajón. Sí, en eso estamos de acuerdo. Ojalá que todo esto se termine pronto, oye. Lo único que sueño es estar con tu mami, guata al sol y con los bolsillos llenos de billetes. ¿Qué? Así va a ser, po. Oye, espérame un poquito. Voy a hablar con un cliente y vuelvo al tío. No, sí anda, anda. Sí, sí. Pobrecito. Supiera que la soledad no le va a dar ni un peso a la estafa. A mí, mi platita no me la toca nadie, que quede claro. Oh, mami, mami, escucha bien. El platita crece mucho más en un banco que debajo de un colchón. ¿Cómo se te ocurrió ir a contarle a esta dónde tenía yo mi plata? Esa mujer es un peligro. Pero, mamá, ¿cómo dice eso, por Dios? Ya. La vida me ha enseñado a desconfiar de todo el mundo. Ya, oh, mami, ya, pero no puede desconfiar de su familia. Sobre todo de la familia, mi niñito. Pero, mamita, piense una cosa. ¿Qué pasaría si a su pieza entran unos ladrones y se llevan toda su plata? Esa es la preocupación de Harvey, ¿ve? Ya. Soledad tiene razón, mami. Esto sería un desgracia terrible. ¿Y dónde quieren que la guarden? Bueno, yo guardo mi plata en una caja fuerte que tengo. Si quiere, ¿la puede dejar ahí? ¿Tú guardas tu plata en una caja fuerte en esta casa? Dejémoslo en una caja fuerte. Oh, yo no sabe esto, Soledad. Bueno, es que yo también soy un poquito desconfiada. En eso salía la mami. En todo caso, son un par de chauches nomás. Claro. Bueno, mamita, piénselo y de ahí me cuenta. Ya, aunque a mí no me parece la mejor solución, ¿eh? Yo pienso que de todos modos es más seguro que tener la platita debajo del cama. Soledad. Pobre de ti, que me gastes mi plata. ¿Pero cómo se le ocurre, oiga? Te conozco, mami. Oh, mami, por favor, suficiente, ¿ya? Usted todo el tiempo pelea con Soledad. Ella quiere lo mejor para usted. No te preocupes, Harvey. Estoy acostumbrada. La relación madre-hija es lo más complicado dentro de una familia. Sobre todo cuando uno apenas se conoce. ¿Cómo dice esto que apenas conoce? A mí apenas conoce, pero Soledad conoce de todo en vida. Claro, mi hijito, lo que pasa es que a veces pienso que a ella la conozco mejor. ¡No es que te conozco a ti, mi precioso, mi gatito querido! Bebé, ¿te mueren las flores? Preciosa que compré, o sea, son feo ya de alto, alto, altísimo impacto, te juro. Además, te digo algo. Comprar flores sale, pero mucho, mucho más barato que comprar zapatos o ropa. ¿Las viste? Sí, bonita. Está bien desanimado. ¿Qué pasa? Problemas con la Alejandra. Ay, de nuevo. Julie, ¿qué pasó ahora? No sé si la Alejandra está en condiciones de poder criar a Anastasia. No confío en ella. No sé qué hacer. A ver, bebito, mira. Cálmate, o sea, ordenemos la mente y los pensamientos. Ah, mira, tampoco le pongas tanto color, o sea, es verdad que la Alejandra es así, es bien yegua, pero bueno, ella es la mamá de la pichotita, o sea, ella tiene elementos, tiene el instinto paternal. Bueno, hoy día, la Anastasia tenía una presentación en el colegio. Y cuando la Alejandra llegó, ya había terminado. Puta. Qué pena, pobre, qué trauma. Sí. Bien pajarona la Alejandra, en realidad. Bueno, además, cuando traté de hablar con ella, estaba a pasar copete. Seguramente se despertó con la caña, y por eso se le olvidó que tenía ese compromiso con la niña. Qué terrible, pasar trago. ¿Pero eso te hablaste con ella? Sí, pero hablar con un muro. A nosotros cada vez nos cuesta más comunicarnos. Está muy resentida, ¿entendés? Ah. Pucha, bebito, pero tú tienes que estar tranquilito, o sea, piensa, piensa que tú, que tú siempre puedes contar conmigo, que yo estoy contigo, que no te voy a dejar. ¿Qué es eso? Pobre mi niña. Yo soy su papá y no sé cómo ayudar. Ay, puta. Ay, ya sé que no puede ayudar. ¿Quién? Esa vieja para variar me hizo pasar un susto. Oye, no hay caso, el gringo le compra todo. ¿Me vayas a creer que tiene toda su plata escondida debajo del colchón? Oye, es que el señor es más viejo que todos nosotros. ¿Quién toca de esa manera? Yo, mamá. Contigo quería hablar. Perra. Que yo sepa, tú y yo no tenemos nada de qué hablar. ¿Tú, Cilia? Y a mí nadie me dice perra. Así que fuera de mi casa. Mira, Soledad. No te hagas la tonta conmigo. Tú sabes muy bien por qué estoy aquí. Por culpa tuya. Mi matrimonio está a punto de terminar. Oye, la saco, señora. Yo me la echo al hombro y la tiro por arriba a la reja. No, no, no. Tranquilita. Deja que esta pobre mujer se desahogue. Me da pena, en serio. No, la que me da pena eres tú, Soledad. No ha cambiado nada, ¿sabes? Tú sigues siendo la misma mujer despreciable de hace 20 años atrás. Bueno, lo siento tanto. ¿Por qué querés que te diga, por perrita? Pero desgraciadamente tu marido me ama a mí, no a ti. No, nunca más, nunca más me vas a volver a hablar así. Nunca más. No, 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 calma, señora. Yo no encargo, calma. Si alguien me puede matar, yo grito. Te voy a moler a portar. Ordinaria, ordinaria. ¡Déjalo! Gonzalo se pudo demorar de una mujer pero ordinaria. ¡Suelto! ¡Alguna gracia tendremos! ¡Ninguna! ¡Ah, no! ¡Ninguna, padre! ¡Ninguna! Mira, escúchame, dieron la cosa. Estoy segura que cuando el Gonzalo está contigo, piensa en mí, que cuando te tocaba, pensaba en mí. Mentira, mentira. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Pregúntale, pregúntale porque yo siempre he sido el amor del Gonzalo. Siempre lo sigo y siempre lo seré para que sepáis. ¿Qué pasa aquí? En el soledad, ¿por qué estás tú con esto? No, es el gringo. ¿Qué es esta mujer? ¿Esta del gringo? ¿Por qué no le dices quién soy, Soledad? Díselo o se lo digo yo. No, 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 no. No le hagas caso, Harvey. No es nadie. Lía, sácala de aquí. Soledad destruyó a mi familia. ¡Me quito a mi marido! ¡Me quito a mi marido! ¿Soledad? Sí, Harvey. Yo pienso que tú tienes que explicar algo a mí. Ojalá que llegue luego tu abuela. A veces pienso que me encantaría ser una neurona como tú. Mira cómo estáis aquí, así, tranquila, echada, te cuidan. Y más encima no tenés que preocuparte de los problemas de tu familia. Ay, que sea tu abuela, por favor, que sea mi amor. Hola, ¿qué tal? Ay, listo. Muchas gracias por el recibimiento. Vengo a ver al Marco. No está. ¿Ven a ser o lo otro, Capo? No, no vaya a poder. ¿Ya? Porque el Marco se fue de la casa. Lloria, por favor, no me hagas cosas, papi. ¡Dice! Ya. ¿Qué haces aquí, Rita? Cobarde. Eres un cobarde, gozando. No puede ser, o sea, el Marco se fue. Sí, agarró su cosa y se fue. Pero ¿cómo puedo hacer eso? O sea, ni siquiera lo avisó, ¿cachai? Amanda no puede ser tan ególatra. O sea, en esta casa está la cagá, ¿cachai? El Marco se acaba de ir y deja el botar a su familia y a ti. Lo único que te preocupa es que no te avisó a ti. O sea... Ya, pero es mi pololo, ¿cachai? O sea, ya, me dan el ato de los problemas familiares, además de los problemas socioeconómicos y todo, pero... ¿Pero qué pasó? O sea, ¿qué le hicieron para que se fuera? Bueno, tú misma lo dijiste, es un asunto familiar. ¡Qué miedo de rabia! ¿Cuándo van a entender que para el Marco yo soy de la familia? No, no, pero parece que no es tan así. Porque no te avisó dónde iba, ¿no? Ay, ya, bueno, no sé, no sé. Le habrá dado lata de vergüenza, no sé. ¿Ya sabés qué? Dame la dirección donde está porque yo lo voy a ver. No, no, no. ¿Qué? 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 ¿Qué loca? ¡Calma! ¡Es lo mínimo que te mereces! ¡Calma! ¡Calma! ¡Me has hecho vivir engañada todo este tiempo! Pensé que me quería y estaba conmigo por caridad, por favor. ¡Pobre señora! No me compadezca usted. Bueno, se me da pena porque quiere que le haga. Gonzalo, ¿cómo pudiste hacer algo así? Son cosas que uno no puede manejar, Rita, entiéndelo. Yo pensé que tú eras un padre de familia ejemplar. Oye, señora, no sigas, ¿sabes? Que, mire, se está exponiendo aquí por las puras, ¿ah? Rita, yo te lo dije de la mejor manera posible. Yo sé que no es fácil para ti, pero tienes que entenderlo. ¿De qué te sirve armar escándalo? ¿Para qué? ¿Pero qué quieres que haga? ¿Que me quede, no sé, con los brazos cruzados? ¡Tú estás enamorado de la soledad Mendes, Gonzalo! ¡Eres un cobarde! Y quiero que me lo diga, lo quiero escuchar de tu boca. ¿De dónde sacaste eso? No me sigas mintiendo, por favor, me lo dijo Marcia. Y la misma soledad me lo confirmó ahora. Oiga, ¿por qué no es más hombrecito con esta pobre señora? Sí. Es verdad. Estoy enamorado de la soledad. ¿Sabes, señora? ¿Sabes qué? Yo estoy a punto de ponerme a llorar, pero es que en la ciudad soledad, mi patrona, me pidió que la sacara de la casa. Así que no me hagas las cosas más difíciles. Vamos, ya. Ya, 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 ya. ¿Me estás tratando de manejar de My Love? No. No, lo que pasa es que el marco se fue y no dejó ni un teléfono ni una dirección. Yo pensé que se ia para tu casa, pero ahora veo que no es así. O sea que anda vagando por ahí. Sí, de hecho, dijo algo de dormir como debajo de un puente, ponte tú ¿Qué? Ay, Marco, ¿cómo me siento? ¿Qué van a decir mis viejos y mis amigas si te van durmiendo en la calle? Nada, Amanda, no van a decir nada Se van a dar cuenta que la familia de tu pololo es una mierda Que tu pololo, además, no es lo que tú le has vendido Y que tú eres una pobre estupida que lo único que hace es preocuparse tontera, eso Oye, no me hable así ya Oye, te hablo como quiero porque estoy en mi casa ¿Ya sabés qué más? Vamos a buscarlo, no se me ocurra debajo de qué puente puede estar No, no voy a ir, no me interesa, no voy a mover un dedo por ese máster ¿Pero es su hermana? Sí, pero lo último que me preocupa en este minuto es él Así que si querís ir, anda sola En esta casa debe haber pasado algo muy grave O sea, y el pobre Marco está pagando las consecuencias, eso es lo peor O sea, ustedes necesitan un orientador familiar ya, ¿cachai? ¡Ya! Amanda, andate Yo lo llamo entonces, señor Maturana Mañana va a estar listo su crédito de consumo Ok, muchas gracias Listo, te lo veo Emilia ¿Mario? Perdona que te moleste, ¿tienes un minuto? Sí ¿Pasa que estás haciendo acá? Permiso, disculpa ¿Puedo sentirme? Mira, en realidad vine a pedir tu ayuda Se trata de Alejandra Creo que, creo que tiene un problema ¿Por qué? ¿Qué le pasó a mi amiga? No, mira, tranquila, lo que pasa es que no creo que sea algo grave O sea, más bien, no sé, no sé si es grave o no Ay, pero no me asustes, cuéntame Lo que pasa es que me cuesta decirlo, pero creo que ella tiene problemas con el alcohol ¿Sabes, Emilia? ¿No hay posibilidad de que podamos hablar esto en otro lado? Javier, qué bueno que estés acá ¿Por qué? ¿Para que me sigas puteando? No seas pesado ya Mira, estuve pensando en lo que hablamos la tarde ¿Y? ¿Acepto ser tu testigo? ¿En serio? Sí, en serio Esta me la vaya a pagar, Rita Te juro que me la vaya a pagar muy, muy caro Soledad, disculpa ¿Tú vas a explicar a mí qué es lo que pasa aquí, ok? Prefiero que lo hablemos en otro momento, Javier Ah, no, 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 no Vamos a hablar ahora, ¿ok? ¿Sabes qué? No, detente, Soledad ¿Quién es esta mujer? Vamos, confía en mí Esa loca me echa la culpa porque su marido la abandonó Ah, ¿cómo? Tú antes tienes una relación con este marido No, ese hombre se enamoró de mí, pero yo no hice absolutamente nada Soledad, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué sabe de mí? Bueno, yo creo que alguna vez le conté a su marido que tú venías a Chile ¿Tiene algo de malo eso? No, no, tranquila No, no puedo tranquilizarme porque siempre alguien me echa a perder el día Tú sabes muy bien que yo siempre quiero al mejor para ti, ¿verdad? Sí, lo sé Entonces, vamos a hablar con la verdad Yo quiero saber si tú antes tienes relación con este marido o no Vamos a hablar Aunque la verdad duela a mí, vamos a hablar ¿Quieres saber la verdad, Harvey? Sí Yo te voy a decir la verdad Manuela El único hombre que realmente me importa No es ni Gerardo Ni el marido de esa mujer Eres tú, Harvey Solo tú Tú eres el único hombre que me importa, Harvey Y tú lo sabes Aunque sepamos muy bien que no podemos estar juntos No es bueno que tú y yo confundamos las cosas, ¿ok? Además Tú eres enamorada ¿No crees en lo que siento por ti? ¿Por qué nunca dices que tienes otra persona? Porque no hay otra persona, Harvey No la hay Oh, entonces ¿por qué esta mujer viene a tu propia casa y hace un escándalo? Bueno, qué sé yo, porque lo hizo de puro loca nomás No, no, ella es muy clara, dice que tú quitas a su marido Harvey Si ese hombre se hizo ilusiones conmigo, no es mi culpa ¿Hace cuánto tiempo que tú conoces a este marido? Perdón, pero yo ya no quiero seguir hablando de ese tema Oh, pero yo sí quiero seguir hablando de este tema ¿Cómo se llama? Harvey, yo soy una mujer adulta Que sabe manejar muy bien su vida Y no me gusta darle explicaciones a nadie No mientas a mí, Soledad Sabes muy bien que al mentir a Dios no soporta Créeme, no hay nadie más Absolutamente nadie Deberías hablar con Gerardo ¿Y por qué? Porque Primo Lejano quiere mucho a ti Y no debe hacer ilusiones contigo Debe saber que esta relación no tiene futuro, ¿ok? Mira, tú me pediste que yo me fijara en Gerardo Para olvidarme de ti Te advertí que yo no sentía absolutamente nada por él Ahora déjame sola No, no, escucha un cosa No, déjame sola Gracias, Sebastián Oye, tampoco me muero ganas de hacerlo Oye, ¿qué te hizo cambiar tu opinión? No sé Algo me dice que tengo que estar ahí No confío en esa Soledad Ya En todo caso, quiero que sepas que sigo molesto contigo Porque no le has dicho aún a tu madre la verdad Bueno, pero no sigamos con eso, ¿ya? No quiero pelear contigo Yo tampoco Pero no te olvides que es un tema que no está resuelto Me has hecho vivir engañada todo este tiempo Pensé que me quería y que estaba conmigo por caridad Por favor Chalo Sí Oh, oh, Chalo Chalo, yo tiene que hablar contigo Una cosa muy urgente ¿Qué pasa? Es una cosa que tiene a mí muy complicado Y muy, con mucho problema Escucha bien Una mujer llega a hablar con Soledad Y acusa a ella de quitar a su marido ¿Tú sabes si Soledad tiene un amante? Algo Sí, mi amor, si estoy bien, no te preocupo Estoy bien, mi amor, sí No, eh Todavía no voy a llegar porque Todavía tengo que arreglar algo, mi amor Sí, sí, me voy a cuidar Un beso, mi amor, Chalo A ver, Javi La Choli anda congelada, tú lo sabes, ¿no? Mira, y nuestra hermana es una mujer correcta Pero es que tú no ves a esta mujer Esta mujer es totalmente enojada con Soledad Acusa a ella de arruinar su matrimonio ¿Ah, sí, ah? ¡Ya! Es convertida verdaderamente en un fiera Yo puedo ver que ella es muy enamorada de su marido Ah, sí Un escoceso Gracias, gracias ¿Y no dijo el nombre de su marido? No, no dice nada de nada Yo pregunto a Soledad, pero ella no quiere hablar de este tema Soledad dice que no tiene ni una relación con ningún otro hombre Que esta mujer es completamente loca De verdad, Chalo Tú no sabes nada de esta historia No conoces ninguna aventura de Soledad A ver, Javi, Javi, Javi Mira, nuestra hermana Bueno, es hermana nuestra Pero tiene su vida Su vida privada Y nosotros no tenemos que meternos en eso, ¿no? Ya, ya Tienes razón Pero yo no quiero que Soledad metan líos ¿Comprendes? Sí, porque Soledad es una mujer que te dije Una mujer transparente Es incapaz de hacerle daño a nadie Ya Ok Ok, yo no voy a pasar más películas Me parece bien Ok Oh, hey, Marcia No sé Le he llamado varias veces por teléfono Y no contesta Sale el buzón de bónus Ahora ha salido A mí me gusta mucho esta relación que ustedes tienen Es una bella relación Un verdadero ejemplo, ¿ok? Bueno, si tú a veces Le das saludos míos, ¿eh? Ah, sí En tu nombre Ya Bye, bye Este gringo cree que soy caído del cátere Está enamorado hasta las patas de Soledad Marcia contesta por la misma mierda ¿No vas a contestar? ¿Te han llamado todo el rato? No, ¿sabes qué? Mejor lo voy a dejar apagado para que no nos molesten Ya ¿Y qué se debe esta tremenda sorpresa? No sé Quería saber cómo estabas En qué andabas ¿De verdad querías saber cómo estabas? ¿O querías asegurarte que yo no haga ninguna lecera Que perjudique tu peguita con el gringo? ¿Sabes qué? Si nos vamos por el pesado yo me voy nomás No, 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 Marcia Perdón, perdón, perdón Siéntate, sírvete las once Ya Ya, pues cuéntame algo ¿En qué andas? ¿De verdad querís saber? Sí Bueno Resulta de que estoy saliendo con una chiquilla Un poco planchada Estoy saliendo con una chiquilla Que conocí a través del chavo ¿De verdad? Ya Y... ¿Y es verdad o mentira esta vez? Mira que era... Acuérdate que la otra vez te fuiste con Nete, ¿ah? Ay, yo ya aprendí la lección Ay, ¿cómo se llevan? La verdad Estupendo Ah, qué rico Ella es mi media naranja, ¿cómo se dice? Ah, bueno, entonces viste Que se comprueba entonces que yo no soy el amor de tu vida Porque tú no quisiste, Marciuca Para mí lo era De verdad Ya, bueno, pero yo no vine a discutir Correcto Oye ¿Mm? Está ahí muy bonita Ay, Lon, lo que pasa es que bajaba un poquitito de peso para... Lo que pasa es que es como un requisito para la operación Marciuca, tú no necesitas ninguna operación Bueno, yo... Yo te quería pedir un favor Por supuesto Dígame lo que quieras Yo jamás voy a olvidar lo que hiciste por mí Ya ¿A ti te molestaría que yo pasara unos días aquí en casa? ¿Aquí? Sí ¿Y tú pegas? No, lo que pasa es que yo quiero como... A ver, ¿cómo te podría explicar? Yo quiero descansarte la pega Ya, pero... Pero no vaya a tener problemas No, si tengo todo palabreado allá Bueno Por supuesto que acepto O sea, sí Sería un honor tenerte... Tenerte acá de vuelta en este hogar Ya, pero van a ser unos días nomás Sí, correcto Correcto, unos días, nada más Oye, ¿y a tu... A tu media naranja no... No le importará que yo esté aquí? Eh... No Ella, ella... Ella es súper chorig, de verdad Ah Bueno, ojalá que se nos pegue a todos los chorig Pero señora, le estoy diciendo que no la puedo atender Señora Contigo quería hablar Gerardo Yo le dije a esta señora que estaba ocupada Que estabas trabajando Pero ella no me hizo caso No te preocupes, déjanos solo Ándate pa' el cho Ándate pa' el cho, te dije ¿A qué se debe el honor de esta visita, dama? Cuando escuches lo que te voy a decir Se te va a ir la sonrisa de la cara Tomada y... Y querida Soledad El amante de mi marido Pero, pero, ¿qué locura me estáis diciendo? No, eso no es ninguna locura La Soledad me lo confirmó Mi matrimonio con Gonzalo se acabó Se acabó porque él está enamorado de tu mujer No te creo, nabo Bueno, si no me crees, problema tuyo Pero después no digas que yo no te advertí Ellos son amantes Nos vieron la cara a ti y a mí Yo sé que ellos tuvieron un rollo Pero fue hace mucho tiempo eso No, ellos... Ellos han estado enamorados durante todo este tiempo Como si todo calza La Soledad llama a mi marido a trabajar con ella para quitarmelo Y claro, lo consiguió No, no, no puede ser Cree Si no, yo no estaría aquí ¿Quién quiere que te diga Soledad? Yo nunca pensé que Rita fuera capaz de venir a esta casa a armar un escándalo ¿No? Bueno, no sé, supongo que es normal Se siente herida, pobre Debe estar sufriendo mucho Lo que no entiendo es por qué me mentiste diciéndome que no le había contado lo nuestro ¿Qué pasó, Gonzalo? ¿Cómo mierda se enteró la Rita? Bueno, no sé si contarte la verdad Es que tenés que contármelo Mar se lo dijo Gracias Muchas gracias, mamá De nada Ya, pues, Mario, cuéntame Bueno, Emilia Primero quiero darte las gracias por haber venido a conversar conmigo Tú eres una de las pocas amigas que tiene Alejandra Y yo creo que a ti te va a hacer más caso de lo que me hace a mí Bueno, es que después de todo lo que ha pasado O sea, la pobre está destrozada Yo me alegro que ella confía en mí, francamente Bueno, yo quiero que tú le ayudes a que deje de tomar No va a ser fácil O sea que tú te das cuenta de lo que está pasando Sí O sea, lo que pasa es que no me había imaginado que fuera tan grave, la verdad Mira, Emilia Cada vez que tiene un problema Se emborracha hasta el tuétano ¡Qué horror! Y tiene que hacer algo Pero tiene que hacerlo por ella y principalmente por la niña Bueno Mario, yo creo que lo mejor es convencerla a que vea un médico Muy difícil Me imagino que tú te das cuenta por qué ella está tan triste, ¿o no? Bueno, supongo que ahora será por el asunto de la separación Yo tengo la sensación de que ella a ti te quiere mucho Yo lo único que hice Es que nos llevó un pésimo ¿Y por eso te metiste con la Fran? O sea que por culpa de la Marcia Harvey casi descubre todo Ponle la cresta del mono que mierda tiene en la cabeza la gente No sé, yo pensé que Marcia era una mujer confiable Ya ves tú No, lo peor de todo Es que ahora Harvey cree que yo tengo un jote dando vuelta Pero el gringo no sospecha que soy yo, ¿no? No, 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 no Él cree que la tal Rita Es la esposa celosa de un tipo X A propósito ¿Dónde está la Marcia? No sé, la llamo y la llamo al celular y no contesta Bueno, por el momento el gringo está tranquilo Aunque tengo la impresión de que no me creyó mucho el cuento, fíjate Gonzalo Cuando llegue la Marcia, avísame Tengo que hablar con ella No puede ser tan poquetarro Oye, Choli ¿Sí? Yo sé que la Marcia la cagó, pero... Pero yo siento un gran alivio con esto de que Rita se va de lo nuestro ¿Ah, sí? Da un besito ¿Te volviste loco? ¿Cómo podéis pensar en besitos después de todo lo que pasó? Pero uno solo, o sea... No, 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 ya no sé el cargante, querido Ya Ya, pues Tengo que pedirte un favor A ver Quiero que te encarguéis de que tu mujer no vuelva a aparecerse por mi casa Pero esta vez que te resulte Ya, está bien, yo me encargo, pero... Pero no me voy sin mi besito ¿Ya? ¿Ya? Choli De antes de que nos casara Bueno, me acuerdo, pero es evidente que el problema se agudizó con la aparición de la Francisca ¿O me equivoco? A ver Yo entiendo que a ti no te guste que yo esté con la Francisca Pero si yo vine a hablar contigo Es porque estoy preocupado por Alejandra Y la verdad es que no ayuda mucho Si tú quieres hacerme el único responsable de lo que está pasando No, pero Mario, o sea, yo no creo que tú seas el único, para nada Simplemente creo que lo más sano es que tú asumas tu responsabilidad O sea, mi última intención es que tú te sientas culpable Pero si pretendes ayudar a tu mujer O bueno, a tu ex mujer Creo que tienes que analizar el problema de Raí O sea, perdóname que te lo diga Así veo yo las cosas, Mario Si tú me pides ayuda, yo te la doy Y te lo digo No puedes lavarte las manos en este asunto Es decir, esto eres de los pocos que puede ayudar a Alejandra en este momento ¿Ah, sí? ¿Cómo? Bueno, Mario, no sé O sea, tratando de mejorar las cosas entre ustedes Está bien, independiente que vayan a divorciarse No puede ser que estén peleando todo el tiempo Tú no sabes cuánto me gustaría a mí tener una buena relación con Alejandra Bueno, voy a hablar con ella, no te preocupes Muchas gracias, te lo agradezco de verdad ¿Eso era todo? No, la verdad es que quería hacerte una última pregunta Dime Dime, ¿tú sabes cómo va la relación de Alejandra con Matías? Mario, perdona, pero si tú quieres saber algo sobre eso Tienes que preguntarle a ellos O sea, yo no soy ninguna copuchenta Ahí te dejo, tengo que volver al rango Vamos a ver Seba, qué buena onda que aceptaste Oye, ¿y sabes quién va a ser mi testigo? No, no tengo idea, pero supongo que tu mamá No, el gringo Ese gallo está bien loco, ¿ah? Yo lo encuentro lo más auténtico que hay A ver, perdóname, pero pagar por tener una familia falsa A mí no me parece auténtico Me da un poquito de pena Ay, cada cual sobrevive como puede, pues Sebastián Pero es que nadie en su sano juicio haría una cosa así Bueno, pero qué importa O sea, lo bueno es que se encontró con nosotros Que somos excelentes personas, ¿cierto? ¿Todos? Ay, qué pesado se va Sí, perdona, perdona Fue una mala broma Entonces, explíquenme una cosa ¿Este gringo sabe que este matrimonio es falso? Obvio que sabe, son sus propias reglas Sí, pero igual no hay que decirle nada al gringo No hay que comentarle nada Porque si no, chao, nos vamos todos para la casa Es que eso es lo que me parece raro Bueno, pero eso ya lo hemos hablado mil veces, poseba O sea, es súper claro El gringo paga porque su fantasía se cumpla hasta el final Punto, eso es Ok, entiendo Voy a ser testigo de un matrimonio de fantasía Eso Las cosas que hago por ti, ¿ah? Hola, cabro Hola Hola, Andréita Hola, Mati Oye Mi madrina Está en la casa de su nueva mejor amiga, la Pilar Ay, qué bueno Se fue cuando me vio llegar, ¿cierto, Javi? Bueno, malo, si no, aquí Uy, la lleva a la grande, bueno Sí ¿Cómo está, mi reina? Matías, por favor, no hables de si Martita Si ella es un amor A ver, cambiemos de tema, por favor ¿Oye, le contaron al Matías? No, ¿qué cuestión? Que nosotros con el Javier Nos vamos a casar ¿Querés venir a la fiesta? No, es brome ¿En serio van a casar? No, es broma, Matías Yo luego te voy a explicar ¡Tení, no! ¡Chau! Ya, gracias Aquí está tu vuelto Nos vemos para la próxima Y ya te di tu boleta Uff, que lata Con razón Mi viejo está como está Con esta pega Maca, Maca Tú, ¿qué haces con esa ropa Tan cochina? Que me metí debajo Unos puentes del Mapocho Qué asco ¿Y por qué? Por el marco Está desaparecido Se fue de su casa No sabe nada de él Desde la mañana Cachaca, yo fui donde los Paco Y me dijeron que era muy pronto Me hicieron una búsqueda Cachalonda No te lo puedo creer Y nadie sabe nada No Parece que se fue a vivir Debajo un puente El marco de algún puente Por favor ¿A dónde la viste? Oye, Maca No te rías En serio, ya ¿Sabes qué? Yo voy a hacer que seque En todas las ríos de Santiago Hasta encontrar el marco O sea que lo doy por muerto Oye, no digas eso No hay que ver Bueno, como dijiste Eso de secar los ríos Uy, ya, Maca ¿Qué? Porfa, dime que no sabés Dónde está Estoy muy angustiada El marco está deprimido Pero deprimido heavy ¿Cachai? No, o sea Es que no tengo idea No sé nada No lo veo hace N tiempo Ay, moro, langustia ¿Por qué no te ven? Maca ¿Tú que echas Donde tu viejo guarda la cerveza? ¿Melo? Maca, ¿me mentiste? ¿Por qué hiciste eso? Ahora la Marcia me hace el kit Que sabe que la cago Contesta mierda Hola, ¿qué tal? Nada de hola, pelado desgraciado ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Querés saber lo que me pasa? Sí, la reta me lo contó Con esto no te van a ganar De ser que hasta mi mina ¿Me estáis poniendo El gorro de nuevo con esta? Ay, ¿qué estáis hablando? Pendeja, ¿no cachai? Que estoy bajado Sí, súper bajado Tan bajado Que andáis pidiendo cervecita Bueno, pues estoy deprimido Con la boca seca ¿Cachai? Angustiado Oye, él me pidió Que dijera que no estaba Para nadie, ¿eh? Ya, pero cachai Que yo soy polola De él ¿Cachai? ¿No pensaste en eso? No, pues me lo Es que yo no ando pensando ahora ¿Cachai? Estoy como Como una planta O sea, si la maca No me deja quedarme acá Yo estaría muerto Tirado en cualquier parte Debajo de un puente Para vos Para, párate Párate, párate Juan, quiero ver cuánto calzai Juan, Juan Que se mete con mi mina Tiene que tener los pantalones Bien puestos Vamos, ven, peca Sí, la vi, está bien Ganaste, Juan Ganaste Me doy por vencido Pero no me voy a olvidar De la soledad Ella está enamorada de mí Después de lo que te voy a hacer ahora Ni tu mami Te va a volver a mirar ¿Voy a vivir acá? Bueno, sí, vos ¿Cachai? Este es un buen lugar para mí ¿Cachai? Espiritual ¿Yo aquí me voy a sanar? ¿O qué? ¿Crees que vaya a vivir Debajo de un puente? No Mira Mira qué asco Mira cómo quedé ¿Cachai? ¿Cachai? ¿No se te ocurre Era vivir a mi casa Por ejemplo O no sé Avisarme por lo menos Pero my love No, pues si tú cachai que tus viejos ¿Qué? Me odian un poco igual ¿Po? Yo qué voy a ir a pintar el mono allá Oye, a mis viejos les da lo mismo Lo que yo haga Perfectamente podría ya haber ido pa' allá Pucha, pero es que aparte Que imagínate que Yo viviendo ahí contigo Durmiendo ¿Cachai? Que la tentación es mucha Ya ¿Y con la maca ¿Vas a aguantar la tentación? Sí Pues si la maca Con la maca somos a mí Y no más Oye, yo ya me olvidé O sea, no pasa nada La dura ¿Y qué pasa en tu casa? Si es que el murciélago No me quiso decir nada No, abo Muy viejo, po Rompieron Pero estoy sana a separar Mi familia se acabó Forever Oye, pero por favor Cuéntame qué te pasó O sea, no Simplemente que le destruí Lo haría a la Anastasia Ay, pero María Alejandra ¿Cómo? Te joro Te cero un traguito Piscos algo Le hice yo hasta quesito No, no No, gracias ¿Tú vas a seguir tomando? Se odio Estoy demasiado deprimida Oye, ¿y tú por qué dices Que le destruiste la vida A tu hija? Porque lo estoy haciendo pésimo Pésima madre Pésima madre ¿Y tú no crees que De repente el trago Tiene algo que ver con eso? Ay, Emilia Por favor Ale, yo en realidad Quería hablar una cosa contigo Oye, ¿de qué? Mira Yo creo que Tú tienes un problema Con el trago Linda Yo O sea, por favor Ale, cada vez que te vengo a ver ¿Tas con un vaso en la mano? Ay, por favor Emilia Y aquí cartuchona Te pasaste O sea Ay, linda A ver, te explico Yo soy A ver Tomó pero en la más social que hay Como todo Chile Relájate ¿Estás segura? Obvio que estoy segura A ver ¿Y dónde sacaste tú esa idea? Mira Mario me fue a ir al banco hoy día ¿Mario? Sí Y créeme que está muy Muy preocupado por ti O sea Que iba a estar preocupado por mí Es imbécil O sea No me digas por favor Que ese imbécil Dijo que yo tenía problema con el trago O sea Ya, mira Cálmate O sea, yo creo que él lo está haciendo por tu bien Nada más Y tú Le encuentras la razón ¿No es cierto? Un poquito, sí Sí O sea Que tú ahora eres de su bamba Ay, no Pero María Alejandra Por favor O sea Yo lo único que te estoy diciendo Es que Deberías tratar de tomar menos Eso es todo Mira, linda Para que te dejes de preocupar Te informo Que yo Puedo dejar de tomar Cuando se me placa ¿Ah? Así que déjate De tratarme como una alcohólica Esferma en la cabeza Ubícate A ver, Pollo Pollo, no te pongas así O sea, yo lo único que estoy haciendo es tratando de ayudarte Nada más Es que yo no necesito tu ayuda, linda Es más Quiero que ahora Salgas de mi casa ¿Me estás echando? ¿Te lo dibujo? Sí Te estoy echando Fuera Fuera ¡Fuera! ¡Colmo! Pensé que eres mi amiga O sea, obvio que soy tu amiga Yo no sé qué te pasa ¿O sea, quieres salir de mi departamento, por favor? Por supuesto No pienso que hay aquí ni un minuto más ¿Qué quieres? Por favor Un consejo ¿Está entretenido? Ay, no, broma Eh, my love ¿Quieres que te haga un masaje en el cuello? Ya, vos Ya Pucha, ¿sabés qué? Igual te entiendo N por lo que estáis pasando La dura O sea, debe ser muy traumático que se te separen los viejos Mínimo hay que ir al orientador del colegio, my love Obvio que es traumático Yo encuentro que debería ir al psiquiatra al tiro y una terapia floral Oye ¿Y si me vuelvo loco? Más de lo que estáis, imposible Oye, Maca, no te reyes nada Es chistoso, la dura O sea, yo me pongo en el lugar de que mis viejos se separaran Y te juro que, o sea, me vuelvo loca Además de morirme, obvio No, mira Si mi viejo está mal, hace mucho rato Yo se lo puedo entender, ¿cachai? Pero lo que no cacho es cómo mi vieja hizo lo que hizo ¿Sabés qué? Yo encuentro que tú deberías entenderla O sea, apoyarla Porque tu vieja es súper buena persona Además debe ser súper difícil para ella que tú no estés en la casa O sea, a mí la Rita me cae pésimo Me ha tratado muy mal muchas veces O sea, no volváis, Marco, no volváis Ya, my love, cambiamos el temita Ya, bacán Oye, Macarena, yo había dejado mi cerveza en el refri Pucha, tío Disculpa, pero es que Caché que con la angustia se me seca la boca Entonces, una cervecita No hay problema, ¿verdad? No, no, no No, ningún problema Buena onda, pelado Oye, Maca Gracias, de verdad Muchas gracias por todo No, no hay problema Es lo mínimo que puedo hacer Ay, Juana, estoy demasiado preocupada Mi mamá debería haber llegado hace demasiado rato ya Ay, Catita Por fin, saca todo pensamiento negativo de tu mente ya Mira, lo que tenemos que hacer es visualizar a la Rita Envuelta por todos sus ángeles Rafael, Miguel, Gabriel Todo, todo, todo Ay, ojalá Mira, lo bueno de todo esto, mi amor Es que yo al menos le tengo una buena noticia O sea, el Marquito está bien con nosotros Oye, Juana ¿Y ustedes de verdad van a tener gratis ese vagoneta en tu casa? Ay, qué tan amoroso Como que nos hemos encariñado con él No sé, pues y además Además por la maquita, tú sabes No, si lo peor de todo es que más encima el imbécil tiene suerte Oye, pero mira Yo encuentro que el Marco va a perdonar a la Rita Y eso es importante Pero Juana, por favor, ¿perdonar quién? Si lo que él tiene que hacer es entender que mi papá es el culpable de todo Y que nos hizo quedar a todos como unos estúpidos ¿Mamá? Rita Hola Uy, qué bueno que llegaste, mira Siéntate, pues Apenas, apenas supe cómo estaba Me vine para acá, pues, oye, para limpiar un poco tu casa Gracias, Juana, muchas gracias ¿Sabes qué? Yo te quería contar así para tu tranquilidad Que el Marquito está con nosotros Oye, qué energía más maravillosa ese niñito Bueno, muchas gracias, Juana Gracias ¿Sabes qué, Rita? Mira A mí, todos mis maestros me han enseñado Aunque cuando uno a veces está así como En este estado feroz en que tú te encuentras Uno tiene que ir A la naturaleza Y abrazarse a un árbol Permiso Me, me Buenas noches Ya Pucha, Cata Te juro que la del árbol no falla nunca, mi amor Sí, Juana, pero mi mamá necesitaría un bosque entero para abrazar Aquí está mi mentirosa mierda ¿Qué te pasa, Gerardo? ¿Qué me pasa? ¿A quién te explica lo que me pasa? Oye, tranquilízate ¿Qué suena? Lo que te pasó está con tres tajos en la cara Qué horror ¿Y usted qué está haciendo aquí? Vengo a hablar con la mamá, ¿por qué? Se va a tener que ir Porque la mamá no quiere hablar con usted Ah, lo siento, pero va a tener que verme No Usted se fue de la casa, así que no tiene ningún derecho a estar aquí Y déjeme decirle que lo que hizo no tiene nombre ¿Sabe qué? Siento vergüenza de ser su hija Ay, Catita, porfí Hay que cortar el flujo de energía negativa, ¿ok? Déjala, déjala que sea esa, ¿oje? ¿Qué más? ¿Sabe qué es lo que más me da rabia? Que yo le creí Pero en el fondo siempre supe que entre usted y la soledad mente pasaba No metas a la soledad en esto Con la mamá nos separamos porque nos llevamos pésimos juntos Y nos hubiéramos separado mucho antes Si no hubiera sido por su enfermedad, ¿te queda claro? Así es Entonces váyase una buena vez, ¿quiere? Mire, Catita Yo entiendo que estés con Lidia, pero no te voy a explicar nada más Porque hay algunas cosas que tú eres incapaz de entender Eres una niña ¡Yo no soy una niña! Yo soy una mujer y sé mejor que todos ustedes lo que aquí pasó Usted se aprovechó de lo que le pasó a mi mamá con ese caballero en el hotel ¿Para qué? Para irse, ¿cierto? ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama ser cobarde No dar la cara Ser un poco hombre Lo siento en el alma, pero me tengo que meter Yo le encuentro todas las razones a Catita Y además, tú viniste a esta casa solo para que Rita se sintiera culpable ¿Por qué no te quedas callado? Por favor, ¿ah? Yo no voy a tu casa a opinar sobre el pedal tarado ese de tu marido, ¿no? Oiga, ¿sabe qué? ¡Váyase de esta casa! No, lo que no voy a aceptar es que me trates así Nunca más, ¿ah? Me he sacado la crita para esta familia Estoy en la calle económicamente ¿Por qué? Por ustedes Y ustedes aquí me dan pura mierda de vuelta Era lo que le correspondía a ser novado ¿Sí? Mira Cuando tú tengas una familia vas a entender estas cosas Antes no hables Tranquilízate, imbécil ¿Cómo querés que me tranquilice? Si es imbécil va y me dice que vos estás enamorada de él ¿Cómo podés ser tan tonto y creerle una cosa así? Es imbécil ¿Y por qué no lo voy a creer? Me extrañas, Gerardo Yo pensé que tú eras mucho más seguro de ti mismo Lo que yo quiero hacer es vengarme del Gonzalo Yo a ese imbécil lo detesto con toda mi alma Por eso lo tengo engañado, ¿entiende? No te creo A mí que me estáis tratando de engrupir de nuevo Pero perrito de mi alma Lo mío con el Gonzalo se terminó hace muchos años Lo que yo quiero hacer es jugar con su sentimiento ¿Ah? ¿Y por qué todavía tenés que creer ahora, Angel? ¿Sabés por qué? Porque si yo todavía estuviera enamorada de él Hace rato le habría dicho que Andreita es su hija Pero eso no lo voy a hacer nunca ¿Me entendiste? Nunca Qué rico, te agradezco Te agradezco la invitación, mi hijita Porque en la casa está esa niñita, la polola de Javier, oye Te juro que cuando yo veo cómo se viste Se me ponen los pelos de punta Si es que es un mamarracho No es un mamarracho, es una rasca Bueno, mi linda, pero ¿sabes? Ya que estamos aquí Hay algo muy importante que quiero preguntarte Por favor Resulta que... Hola, buenas noches Emilia Hola, ¿qué tal? Te voy a presentar a Martita, la mamá de Sebastián ¿Qué tal? Mucho gusto Igualmente Ella es Emilia, una de las amigas con la que comparto mi departamento Ah, y bueno, pero las tres son solteras Sí, claro, solteras y totalmente independientes ¿Sabes? Yo hallo pésimo, pésimo que las muchachas como ustedes Se preocupen de la carrera, de los estudios Y no piensen en el matrimonio, pues, mi hijita Bueno, no nos ha tocado Bueno, yo soy Martita Fuenzalida de Opas Bueno, un gusto Emilia Pedraza Ay, Pedraza ¿Eres de los Pedraza de mariposas, oye? Eh, no, de mariposas no Oye, yo me voy a ir a acostar Estoy muerte cansada Tuve mucho trabajo hoy día Mucho de todas maneras Gracias Adiós Ay, mi hijita Yo no sé, no sé por qué muchachas como ustedes Lindas, inteligentes desperdician su vida, mi amor En vez de pensar en que un hombre y una mujer Es lindo que envejezcan juntos con el matrimonio Siempre lo he dicho y lo sostengo ¿Qué me iba a decir? ¿Se acuerda? Mmm, perdón, pero como llegó tu amiga Eh, ¿sabes? Yo estoy muy preocupada con respecto a mi hijo Sebastián ¿Por qué? Mira, lamento tener que decirte esto porque sé lo que sientes por él, pero... Eh, ¿tú conoces a una persona que se llama Bárbara? Bárbara Sí, Bárbara, no sabe nada de ella Mmm, ¿no? ¿Por qué? Porque Sebastián no me la quiere presentar Pero resulta que me dijo Que está profundamente enamorado de esa mujer ¡Ándate, bien desgraciado! ¡Ándate! Tenemos que hablar, por favor, Rita ¿Cómo tienes cara para venir a meterte a mi casa? Estaba preocupado por ti No me interesa tu lástima A ver, Rita Y lo que quiero es que no te vayas a meter otra vez a la casa de la Soleada Yo voy a hacer lo que quiera y a la hora que quiera Porque tú no tienes derecho a exigirme nada a mí No, yo entiendo que estés enojada ¡Eres lo peor que me ha pasado en la vida, Gonzalo! ¿Sabes qué? Lo mejor es que cada uno siga su camino Estás cometiendo el peor error de tu vida Esa mujer no se quiera a ti, Gonzalo Se está riendo de ti en tu propia cara Y cuando tú te des cuenta de eso Ya la vas a haber perdido así como ya me perdiste a mí No sigas, por favor Tú estás dolida, pero... Pero no... Lo mío con Soleada nunca ha tenido Yo no debía haberla dejado No tendría que haberme casado contigo ¡Cállate, mierda! ¡Cállate, perdón! ¡Que de aquí muérete, mierda! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Papá! ¡Dios mío! ¿Qué hice? ¿Sebastián enamorado de una tal Bárbara? ¿Estás segura, Martita? Eso me dijo Es que es raro que yo sepa Sebastián no conoce a ninguna mujer con ese nombre Bueno, pero me lo contó su amigo Javier Y después Sebastián me lo confirmó No puede ser mentira Es que no sé qué decirle Yo pensaba que Sebastián no estaba enamorado de nadie O por lo menos me mentalizaba para que fuera así Ay, mi amor Perdona por haber tenido que decírtelo Pero creo que tenía que hacerlo, ¿no? Por supuesto, por supuesto ¿Y sabes lo peor? ¿Qué? ¿Sabes lo peor? ¿Qué? Que no me la quiere presentar Y yo creo que porque esa muchacha es... Ay... ¿Qué? No entiendo Rasca, mi hijita Rasca, ordinaria ¿Me entiendes? Oye Sí Junta Tenemos que averiguar quién es esa tal Bárbara Por supuesto Yo mañana mismo voy a averiguar quién es esa perra ¿Qué dijiste? Ah, es que son los celos, perdón No, sí lo entiendo perfectamente, mi hijita Pero no te preocupes Tú y yo nos vamos a encargar De que esa tipa Desaparezca de la vida de mi hijo Salud Salud Mi amito Mi papá Gonzalo Gonzalo, mi amor ¿Estás bien? ¿Gonzalo? Gracias, Padre Utauras Papá ¿Qué sientes? Soledad Murrita Mamá te nombró a ti ahora Que seguramente va a estar muy confundido, ¿no? Toma, me siento mal Abre No Vamos, Cotita Cotita Ya Si, papá Está bien Murrita Catita ¿Qué hago con el Gonzalo? Que se las arregle solo Que se las arregle solo Hay que horror el karma A esta gente Tranquilo, tranquilo Ya, ya Con cuidado, con cuidado No, no te muevas Qué cosa rica preparas a esta hora de la noche Estoy preparando una cazuelita para mañana Ah, ya Comida campesina Mmm, va a quedar pero para chuparse los bigotes Yo quiero hablar una cosa contigo, Lea ¿Aseguro que quiere que le prepare un pollito como el del otro día? Oh, no Yo quiero que tú me hablas de esta mujer que viene aquí al casa a gritar a Soledad Y que dice que mi hermana le quita a su marido ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Sabes que yo no lo puedo ayudar? Porque esa señora yo no la he visto, pero ni en pelé, perro No, Lea, espera Sienta, tranquila Puedes confiar en mí Yo no voy a decir nada, Soledad nunca va a saber de esta conversación Yo estoy preocupado y yo quiero ayudar a mi hermana Es que sabe que yo estoy tan sorprendida como usted Ya Entonces no sabes nada No ¿Y quiere que le diga lo que pienso? Ya Mire, ¿sabe que es mejor no meterse en estas cosas, eh? A menos que, no sé, pues tenga usted un interés especial Ya, yo dice a ti ya el interés que yo tiene es ayudar a mi hermana Entonces mejor que siga mi consejo No se meta A mí me gusta que hayan cosas ocultas, ¿comprendes? Bueno, es que todos tenemos nuestras cositas guardaditas Pues me va a decir que usted no No, yo no Por ejemplo, algún amorcito Ah, bueno, ya tiene muchos amorcitos Ah, yo Imagínese que la señora Soledad se empezara a meter en eso Seguro que a usted le molestaría ¿Quiere que le sirva alguna cosita? Oh, no, no, no No, no, gracias No, no, gracias No, no, gracias ¿Qué? Que queda rico un pesuelito este, ah Buenas noches Buenas noches Permi, Marciuca Sí Salgo al tirante Me voy a ir a acostar ¿Necesitas algo? No Gracias Ya, pues Que pase una buena noche y tengas un lindo despertar Gracias Gracias ¿Oye? Sí Yo Te quería pedir un favor Sí, dígame lo que quiera Eh A mí me gustaría que tú pasaras conmigo esta noche Se le olvidó que tenía ese compromiso con la niña Qué terrible, pasá trago ¿Pero eso te hablaste con ella? Sí, pero, eh Hablar con un muro A nosotros cada vez nos cuesta más comunicarnos Está muy resentida, ¿entendés? Ah Puta Bebito, pero tú tienes que estar tranquilito, o sea Piensa Piensa que tú Que tú siempre puedes contar conmigo Que yo estoy contigo Que no te voy a dejar ¿Qué es eso? Ay, pobre mi niña Yo soy su papá y no sé cómo ayudarla Ay, puta Ay, ya sé que no puede ayudar ¿Quién? Esa vieja pa' variar me hizo pasar un susto Oye, no hay caso El gringo le compra todo ¿Me vayas a creer que tiene toda su plata escondida debajo del colchón? Oye, es que el señor es más viejo que todos nosotros ¿Quién toca de esa manera? Yo, mamá Contigo quería hablar Perra Que yo sepa, tú y yo no tenemos nada de qué hablar ¿Tú sí, Lía? Y a mí nadie me dice perra ¡Así que fuera de mi casa! Mira, Soledad No te hagas la tonta conmigo Tú sabes muy bien por qué estoy aquí Por culpa tuya Mi matrimonio está a punto de terminar Oye, la saco, señora Yo me la echo al hombro y la tiro por arriba a la reja No, 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 tranquilita Deja que esta pobre mujer se desahogue Me da pena, en serio No, la que me da pena eres tú, Soledad No ha cambiado nada, ¿sabes? Tú sigues siendo la misma mujer Despreciable De hace 20 años atrás Bueno, lo siento tanto ¿Por qué querés que te diga, por perrita? Pero desgraciadamente tu marido me ama a mí No a ti ¿Qué? ¿Qué te imagina? Nunca más ¿Qué? Nunca más ¿Qué? ¿Me vas a volver a hablar así? Nunca más ¿Qué te imagina? No, la hay Calma, señora, yo lo encargo Calma, calma ¡Qué alguien me pida la cara! ¡No, yo grito! ¡Te voy a morir a portada! ¡Ordinaria! ¡Ordinaria! ¡Venga! ¡Molzano se puede enamorar de una mujer pero ordinaria! ¡Suéltame! ¡Alguna gracia tendremos! ¡No, ninguna! No, lo sabía Yo soy un poco preocupado de este ¿Por qué no guardas su dinero en un banco? Bueno, tú sabes, Harvey Nuestra mamita es un poco anticuada Ya Pero tú deberías hablar con ella No es que yo desconfía de alguien Pero es extraño guardar el dinero bajo un cama No te preocupes, yo voy a hablar con ella Ya, perfecto Pero con buenas palabras Harvey, yo quiero mucho a mi mamita Lo que pasa es que a veces me saca un poquito de quicio ¿A ti no? Ya, un poquito a veces Pero yo conoce hace poco tiempo En cambio, tú conoces toda la vida Me habría gustado conocer toda la vida A veces envidia un poco a ti Bueno, pero ahora estás con nosotros Ya Y nunca nos vamos a separar ¿Verdad? ¿Me prometes esto? Te lo juro Ya ¿Qué estás contenta? Cabra chica con el asusto al matrimonio Sí, mira, ya la soledad O sea, se lo está tomando súper en serio Pero cómo no se lo va a tomar en serio Si es tu mamá Él emperifo Oye, la fiesta Oye Oye, qué bueno que le contaste La cosa del matrimonio Vos sabés que no es bueno andar a la escondida Menos con tu mamá Qué pésima enemiga No, sí, eso lo tengo clarísimo Oye, a propósito de enemiga Estoy medio preocupado Ojalá tu mamá no se enterara Que yo fui el primero a hacer que te casá Y bueno Y el asunto al chiquito No te preocupes, Gerardo O sea, yo te juro que una tumba ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Qué? Te entiendo Te entiendo Yo estaría feliz casado con tu mamá Pero bueno, vos sabés Ay, no se lloró un Gerardo La soledad que quiere Lo que pasa es que Ella está con muchas cosas en la cabeza Tenés que entenderla Me quiere De verdad Me quiere Te dijo que te enamorame Te dijo eso ¿Cómo te lo inseguro? Qué patético Soy inseguro ¿Qué te dijo? Dime Mira Las conversaciones de mujeres Son de mujeres Así que yo que tú No me preocuparía tanto Pero ¿cómo querés que no me preocupes Con ese gringo Jodiéndola todo? Mira A la soledad le conviene Que el gringo esté ingrupido A todos nos conviene Que el gringo esté ingrupido Sí, pero tu mamá Me cambia de opinión De un día para otro No le pregunta a nadie Ya, no seas celoso A las mujeres nos cargan Los hombres celosos Ay, qué ganas de saber Que nos va a regalar El gringo por el matrimonio O sea, espero que Mínimo una luna de miel Y un buen billete Para partir Eso como base Ojalá Pero ese gringo Es más cagado Sí La gente se pone en la caña Cuando tiene plata Eso me dijo mi mamita ¿Sabés lo que pienso yo? La plata Hay que disfrutarla La plata sirve Para producirte Para salir Para ser mejor Después uno se muere Y no te entierran Nada con la plata En el cajón Sí, en eso estamos de acuerdo Ojalá Que todo esto Se termine pronto Oye Lo único que sueño Es estar con tu mami Guata al sol Y con los bolsillos Llenos de billetes Así va a ser Oye Espérame un poquito Voy a hablar con un cliente Y vuelvo al tío No, sigue andando Sí Pobrecito Supiera que la soledad No le va a dar Ni un peso De la estafa A mí Mi platita No me la toca Nadie Que quede claro Oh, mami Mami Escucha bien El platita Crece mucho más En un banco Que debajo De un colchón ¿Cómo se te ocurrió Ir a contarle a esta Dónde tenía yo mi plata? Esa mujer es un peligro Pero mamá ¿Cómo dice eso? Por Dios La vida me ha enseñado A desconfiar De todo el mundo Ya Oh, mami Pero no puede Desconfiar de su familia Sobre todo De la familia Mi niñito Pero mamita Piense una cosa ¿Qué pasaría Si a su pieza Entran unos ladrones Y se llevan Toda su plata? Esa es la preocupación De Harvey ¿Ve? Ya Soledad tiene razón Mami Esto sería Un desgracia terrible ¿Y dónde Quieren que la guarden? Bueno Yo guardo mi plata En una caja fuerte Que tengo Si quiere La puede dejar ahí ¿Tú guardas tu plata En una caja fuerte En esta casa? Dejémoslo En una caja fuerte Oh, yo no sabe esto Soledad Bueno, es que yo también Soy un poquito desconfiada En esa salía la mami En todo caso Son un par de chauches Nomás Claro Bueno mamita Piénselo Y de ahí me cuenta Aunque a mí No me parece La mejor solución Yo pienso Que de todos modos Es más seguro Que tener la platita Debajo del cama Soledad Soledad Mi hijita Lo que pasa Que a veces pienso Que a ella La conozco Menos Solo es que te conozco a ti Mi precioso Mi gatito Mi querido Bebé Te mueren las flores Preciosas que compré O sea, son pero ya De alto, alto Altísimo impacto Te juro Además, te digo algo Comprar flores Sale pero mucho, mucho Más barato Que comprar zapatos O ropa ¿Las viste? Sí, bonito ¿Estás bien desanimado? ¿Qué pasa? Problemas con la Alejandra Ay, de nuevo Julie, ¿qué pasó ahora? No sé si la Alejandra Está en condiciones De poder criar a Anastasia No confío en ella No sé qué hacer A ver, Bebito Mira Cálmate O sea Ordenemos la mente Y los pensamientos Ah, mira Tampoco le pongas Le pongas tanto color O sea Es verdad que Que la Alejandra Así es Es bien yegua Pero, pero bueno Ella es la mamá De la pichotita O sea, ella tiene elementos Tiene el instinto paternal Bueno, hoy día La Anastasia tenía Una presentación En el colegio Y cuando la Alejandra llegó Ya había terminado Puta Qué pena Pobre Qué trauma Sí Bien pajarona La Alejandra En realidad Además Además Cuando traté De hablar con ella Estaba Pasar copete Seguramente Se despertó Con la caña Y por eso ¡Ah, no! ¡Ninguna, papá! ¡De su querida, ninguna! Mira, escúchame Digo una cosa Estoy segura Que cuando el Gonzalo Está contigo Piensa en mí Que cuando te tocaba Pensaba en mí Mentira, mentira Ah, no Ah, no Pregúntale Pregúntale Porque yo siempre He sido el amor Del Gonzalo Siempre lo sigo Y siempre lo seré Para que se pare ¿Qué pasa aquí? En el soledad ¿Por qué estás tú con esto? El gringo ¿Qué es esta mujer? ¿Esta del gringo? ¿Por qué no le dices Quién soy, Soledad? Díselo O se lo digo yo No, no, no No le hagas caso, Harvey No es nadie Lía, sácala de aquí No le hagas caso Soledad destruyó a mi familia Me quedó a mi marido Me quedó a mi marido Soledad Sí, Harvey Yo pienso que tú Tienes que explicar algo a mí Ojalá que llegue luego tu abuela A veces pienso que me encantaría Ser una neurona como tú Mira cómo está ahí aquí Así, tranquila Te cuidan Y más encima No tenés que preocuparte De los problemas de tu familia Ay, que sea tu abuela Por favor Que sea mi amor Hola, ¿qué tal? Ay, ¿y tú? Muchas gracias Por el recibimiento Vengo a ver al Marco No está Bueno, ¿sí? No, no lo truco, Capo No, no vaya a poder Ya Porque el Marco se fue de la casa Lloria, por favor No me hagas cosas para mí Dice Ya ¿Qué haces aquí, Rita? Cobarde Eras un cobarde No puede ser O sea, ¿el Marco se fue? Sí Agarró sus cosas Y se fue ¿Pero cómo puedo hacer eso? O sea, ni siquiera me avisó ¿Cachai? Amanda no puede ser tan ególatra O sea, en esta casa está la cagá ¿Cachai? El Marco se acaba de ir Y deja el botar a su familia Y a ti Lo único que te preocupa Es que no te avisó a ti O sea Ya, pero es mi pololo ¿Cachai? O sea, ya Me dan el atas de los problemas familiares Y además de los problemas Socioeconómicos y todo Pero ¿Pero qué pasó? O sea, ¿qué le hicieron Para que se fuera? Mira Cálmate O sea Ordenemos la mente Y los pensamientos Ah, mira Tampoco le pongas Le pongas tanto color O sea Es verdad que Que la Alejandra es así Es bien yegua Pero Pero bueno Ella es la mamá de la pichotita O sea, ella tiene elementos Tiene El instinto paternal Bueno Hoy día La Anastasia tenía una presentación En el colegio Y cuando la Alejandra llegó Ya había terminado Puta Qué pena Pobre Qué trauma Sí Me empajaron a la Alejandra En realidad Bueno Además Cuando traté De hablar con ella Estaba a pasar copete Seguramente Se despertó con la caña Y por eso se le olvidó Que tenía ese compromiso Con la niña Qué terrible Le pasaba trago Pero eso ¿Te hablaste con ella? Sí Pero Hablar con un muro A nosotros Cada vez nos cuesta más Comunicarnos Está muy resentida ¿Entendés? Puta Bebito Pero tú tienes que estar tranquilito O sea Piensa Piensa que tú Que tú siempre puedes contar conmigo Que yo estoy contigo Que no te voy a dejar ¿Qué es eso? Pobre mi niña Yo soy su papá Y no sé cómo ayudar Ay, puta Ay, ya sé que nos puede ayudar ¿Quién? Esa rica para variar Me hizo pasar un susto Oye, no hay caso El gringo le compra todo ¿Me vayas a creer Que tiene toda su plata Escondida debajo del colchón? Oye, es que el señor Es más viejo que todos nosotros ¿Quién toca de esa manera? Yo voy Contigo quería hablar Perra Que yo sepa Tú y yo no tenemos nada De qué hablar ¿Tú sí, Lía? Y a mí Nadie me dice perra Así que ¡FUERA DE MI CASA! Mira, Soledad No te hagas la tonta conmigo Tú sabes muy bien Por qué estoy aquí Por culpa tuya Mi matrimonio está a punto de terminar Oiga, la saco, señora Yo me la echo al hombro Y la tiro por arriba a la reja No, no, no Tranquilita Deja que esta pobre mujer Se desahogue Me da pena, en serio No, la que me da pena Eres tú, Soledad No ha cambiado nada, ¿sabes? Tú sigues siendo La misma mujer Despreciable De hace 20 años atrás Bueno Lo siento tanto ¿Por qué querés que te diga Por perrita? Pero desgraciadamente Tu marido me ama a mí No a ti No, nunca más Nunca más Me vas a volver a hablar así Nunca más Cuidado No la hay Calma, señora No, que ni la ninguna Mira, escúchame, dieron la cosa Estoy segura que cuando el Gonzalo Está contigo Piensa en mí Que cuando te tocaba Pensaba en mí Mentira, mentirosa Ah, no Ah, no Pregúntale Pregúntale Porque yo siempre he sido El amor del Gonzalo Siempre lo sigo Y siempre lo seré Para que sepáis ¿Qué pasa aquí? En Soledad ¿Por qué estás tú con esto? ¿Qué es esta mujer? ¿Esta del gringo? ¿Por qué no le dices Quién soy, Soledad? Díselo o se lo digo yo No, no, no No le hagas caso, Harvey No es nadie Lía, sácala de aquí Soledad destruyó a mi familia Me quito a mi marido Me quito a mi marido Soledad Sí, Harvey Yo pienso que tú Tienes que explicar algo a mí Ojalá que llegue luego tu abuela A veces pienso que me encantaría Ser una neurona como tú Mira cómo estás aquí Así, tranquila Echada Te cuidan Y más encima No tenés que preocuparte De los problemas de tu familia Ay, que sea tu abuela Por favor, que sea mi amor Hola, ¿qué tal? Ay, Lito Mucha gracia por el recibimiento Vengo a ver al Marco No está Bueno, si no lo tengo, acabo No, no vaya a poder Ya Porque el Marco se fue de la casa Lloria, por favor No me hagas cosas para mí ¿Qué dices? Ya ¿Qué haces aquí, Rita? Cobarde Eras un cobarde, gozando No puede ser O sea, el Marco se fue Sí Agarró sus cosas y se fue Pero cómo puedo hacer eso O sea, ni siquiera me avisó, ¿cachai? Amanda no puede ser tan ególatra O sea, en esta casa está la cagá ¿Cachai? El Marco se acaba de ir Y deja el botar a su familia Y a ti lo único que te preocupa Es que no te avisó a ti O sea Ya, pero es mi bololo, ¿cachai? O sea, ya, me dan el atas de los problemas familiares Y además de los problemas socioeconómicos Y todo, pero... ¿Pero qué pasó? O sea, ¿qué le hicieron para que se fuera? Bueno, tú misma lo dijiste Es un asunto familiar ¡Ay! ¡Qué miedo, rabia! ¿Cuándo van a entender que para el Marco yo soy de la familia? No, no, pero parece que no es tan así Porque no te avisó dónde iba, ¿no? Ay, ya, bueno, no sé No sé La verdad, hola Te da vergüenza No sé ¿Ya sabés qué? Dame la dirección donde está Porque yo lo voy a ver No, no puedo ¡No te olvides! ¡No te olvides, loca! ¡Calma, calma! ¡Es lo mínimo que te mereces! ¡Calma, calma! Me has hecho vivir engañada en todo este tiempo Pensé que me quería y estaba conmigo por caridad ¡Por favor! Por señora No me compadezca usted Bueno, si me da pena porque quiere que la haga Gonzalo, ¿cómo pudiste hacer algo así? Son cosas que uno no puede manejar Rita, entiéndelo Yo pensé que tú eras un padre de familia ejemplar Oye, señora, no sigas ¿Sabes que, mire, se está exponiendo aquí por las puras, ah? Rita, yo te lo dije de la mejor manera posible Yo sé que no es fácil para ti, pero... ¿Verdad? Ya, y... ¿Y es verdad o mentira esta vez? Mira, acuérdate que la otra vez te fuiste con Nete, ¿ah? Ay, yo ya aprendí la lección Ay, ¿cómo se llevan? La verdad, estupendo Ah, qué rico Ella es mi menea de naranja, ¿cómo se dice? Ah, bueno, entonces, ¿viste? Que se comprueba entonces que yo no soy el amor de tu vida Porque tú no quisiste, Marciuca Para mí lo era, de verdad Ya, bueno, pero yo no vine a discutir Correcto Oye Está muy bonita Ay, Lon, lo que pasa es que bajaba un poquitito de peso para... Lo que pasa es que es como un requisito para la operación Marciuca, tú no necesitas ninguna operación Bueno, yo... Yo te quería pedir un favor Por supuesto Dígame lo que quieras Yo jamás voy a olvidar lo que hiciste por mí Ya ¿A ti te molestaría que yo pasara unos días aquí en casa? ¿Aquí? Sí ¿Y tú pegas? No, lo que pasa es que yo quiero como... A ver, ¿cómo te podría explicar? Yo quiero descansarte la pega un poquito Ya, pero... Pero no vaya a tener problemas No, si tengo todo palabreado allá Bueno Por supuesto que acepto O sea, sí Sería un honor tenerte... Tenerte acá de vuelta en este hogar Ya, pero van a ser unos días nomás Sí, correcto Correcto, unos días, nada más Oye, ¿y a tu... A tu media naranja no... ¿No le importará que yo esté aquí? Eh... No Ella, ella... Ella es súper chori, de verdad Ah Bueno, ojalá que se nos pegue a todos los choris Pero señora, le estoy diciendo que no la puedo atender Señora Contigo quería hablar Gerardo Yo le dije a esta señora que estaba ocupada Que estabas trabajando Pero ella no me hizo caso No te preocupes, déjanos solo Ándate para el show Ándate para el show, te dije De qué ¿A qué se debe el honor de esta visita, dama? Cuando escuches lo que te voy a decir Se te va ahí la sonrisa de la cara Tomada y... Y querida soledad El amante de mi marido Pero, 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 ¿qué locura me estáis diciendo? No, eso no es ninguna locura La soledad me lo confirmó Mi matrimonio con Gonzalo se acabó Se acabó porque él está enamorado de tu mujer Ah, sé, 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 qué amo No te creo en nada, vos Bueno, si no me crees, es problema tuyo Pero después no digas que yo no te advertí Ellos son amantes Los vieron la cara a ti y a mí Yo, yo sé que ellos tuvieron un rollo Pero fue hace mucho tiempo eso No, ellos Ellos han estado enamorados durante todo este tiempo Pues si todo cansa La soledad llama a mi marido a trabajar con ella Para quitarmelo Y claro, lo consiguió No, no, no puede ser Cree Si no, yo no estaría aquí ¿Qué quieres que te diga, Soledad? Yo, yo nunca pensé que Rita fuera capaz de venir a esta casa a armar un escándalo, ¿no? Bueno, no sé, supongo que es normal Se siente herida, pobre Debe estar sufriendo mucho Lo que no entiendo es por qué me mentiste diciéndome que no le había contado lo nuestro ¿Qué pasó, Gonzalo? ¿Cómo mierda se enteró la Rita? Bueno, no sé si contarte la verdad Es que tenés que contármelo Marcia lo dijo Gracias Muchas gracias, mamá De nada Ya, pues, Mario, cuéntame Bueno, Emilia, primero quiero darte las gracias por haber venido a conversar conmigo Tú eres una de las pocas amigas que tiene Alejandra Y yo creo que a ti te va a hacer más caso de lo que me hace a mí Bueno, es que después de todo lo que ha pasado, o sea, la pobre está destrozada Yo me alegro que ella confía en mí, francamente Bueno, yo quiero que tú le ayudes a que deje de tomar No va a ser fácil O sea que tú te das cuenta de lo que está pasando Sí, o sea, lo que pasa es que no me había imaginado que fuera tan grave, la verdad Mira, Emilia, cada vez que tiene un problema, se emborracha hasta el tuétano Ay, qué horror Y tiene que hacer algo, pero tiene que hacerlo por ella y principalmente por la niña Bueno, Mario, yo creo que lo mejor es convencerla a que vea a un médico Muy difícil Me imagino que tú te das cuenta por qué ella está tan triste, ¿o no? Bueno, supongo que ahora será por el asunto de la separación Yo tengo la sensación de que ella a ti te quiere mucho Yo lo único que hice es que no llevo un beso ¿Y por eso te metiste con la Fran? O sea que por culpa de la Marcia, Harvey casi descubre todo Por la cresta del mono que mierda tiene en la cabeza la gente No sé, yo pensé que Marcia era una mujer confiable, ya ves tú No, lo peor de todo es que ahora Harvey cree que yo tengo un jote dando vuelta Pero el gringo no sospecha que soy yo, ¿no? No, 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 él cree que la tal Rita es la esposa celosa de un tipo X A propósito, ¿dónde está la Marcia? No sé, la llamo y la llamo al celular y no contesta Bueno, por el momento el gringo está tranquilo Aunque tengo la impresión de que no me creyó mucho el cuento, fíjate Gonzalo, cuando llegue la Marcia, avísame, tengo que hablar con ella No puede ser tan boquetarro Oye, Choli ¿Sí? Yo sé que la Marcia la cagó, pero... Pero yo siento un gran alivio con esto de que Rita se va de lo nuestro Ah, sí Da un besito ¿Te volviste loco? ¿Cómo podés pensar en besitos después de todo lo que pasó? Pero uno solo, dame un besito No, no, ya lo sé, cargante, querido Ya, ya, pues Tengo que pedirte un... ¡Tu propio casa! ¡Es un escándalo! Bueno, qué sé yo, porque lo hizo de puro loca nomás No, no, ella es muy clara, dice que tú quitas a su marido Harvey Si ese hombre se hizo ilusiones conmigo, no es mi culpa ¿Hace cuánto tiempo que tú conoces a este marido? Perdón, pero yo ya no quiero seguir hablando de ese tema Oh, pero yo sí quiero seguir hablando de este tema ¿Cómo se llama? Harvey, yo soy una mujer adulta Que sabe manejar muy bien su vida Y no me gusta darle explicaciones a nadie No mientas a mí, Soledad Sabes muy bien que al mentir a yo no soporta Créeme, no hay nadie más Absolutamente nadie Deberías hablar con Gerardo ¿Y por qué? Porque Primo Lejano quiere mucho a ti Y no debe hacer ilusiones contigo Debe saber que esta relación no tiene futuro, ¿ok? Mira, tú me pediste que yo me fijara en Gerardo Para olvidarme de ti Te advertí que yo no sentía absolutamente nada por él Ahora déjame sola No, no, escucha un cosa No, déjame sola Gracias, Sebastián Oye, tampoco me muero de ganas de hacerlo Oye, ¿qué te hizo cambiar tu opinión? No sé Algo me dice que tengo que estar ahí No confío en esa Soledad Ya En todo caso, quiero que sepas que sigo molesto contigo Porque no le has dicho aún a tu madre la verdad Bueno, pero no sigamos con eso, ¿ya? No quiero pelear contigo Yo tampoco Pero no te olvides que es un tema que no está resuelto Me has hecho vivir engañada todo este tiempo Pensé que me quería y que estaba conmigo por caridad Por favor Vengan 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 Chalo Sí Oh, Chalo Chalo, yo tiene que hablar contigo Una cosa muy urgente ¿Qué pasa? Ya Es una cosa que tiene a mí muy complicado Y muy... Con mucho problema Escucha bien Una mujer llega a hablar con Soledad Y acusa a ella de quitar a su marido ¿Tú sabes si Soledad tiene un amante? Aló Sí, mi amor, sí, estoy bien, no te preocupes Estoy bien, mi amor, sí No, eh... Todavía no voy a llegar porque... Todavía tengo que arreglar algo, mi amor Sí, sí, me voy a cuidar Un beso, mi amor, chao A ver, Javi La Choli anda con Gerardo, tú lo sabes, ¿no? Ya Y nuestra hermana es una mujer correcta Ya, pero es que tú no ves a esta mujer Esta mujer es totalmente enojada con Soledad Acusa a ella de arruinar su matrimonio ¿Ah, sí, no? Ya Es convertida verdaderamente en un fiera Yo puedo ver que ella es muy enamorada de su marido Ah, sí Eh, un escocés Gracias, gracias ¿Y no dijo el nombre de su marido? No, no dice nada de nada Yo pregunto a Soledad, pero ella no quiere hablar de este tema Soledad dice que no tiene ni una relación con ningún otro hombre Que esta mujer es completamente loca De verdad, Cholo, tú no sabes nada de esta historia No conoces ninguna aventura de Soledad Jardy, 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 mira Nuestra hermana, bueno, es hermana nuestra Pero tiene su vida Su vida privada y nosotros nos tenemos que meternos en eso, ¿no? Ya, ya Tienes razón, pero yo no quiero que Soledad metan líos ¿Comprendes? Soledad es una mujer, ya te dije Una mujer transparente, es incapaz de hacerle daño a nadie Ya Ok Ok, yo no voy a pasar más películas Me parece bien Ok Oh, hey Marcia No sé, le he llamado varias veces por teléfono y no contesta, sale el buzón de bón Ya A mí me gusta mucho esta relación que ustedes tienen Es una bella relación, un verdadero ejemplo, ¿ok? Bueno, si tú a veces Le das saludos míos, ¿eh? Ah, sí, en tu nombre Ya Bye, bye Este gringo cree que soy caído del cátero Está enamorado hasta las patas de la Soledad Marcia contesta por la misma mierda Nos va a contestar ¿Te han llamado todo el rato? No, ¿sabes qué? Mejor lo voy a dejar apagado para que no nos molesten Ya ¿Y a qué se debe esta tremenda sorpresa, eh? No sé, quería saber cómo estaba ahí, en qué andaba ahí ¿De verdad querías saber cómo estaba? ¿O quería asegurarte que yo no haga ninguna lecera que perjudique tu peguita con el gringo, eh? ¿Sabes qué? Si nos vamos por el pesado yo me voy nomás No, 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 Marcia Perdón, perdón, perdón Siéntate, sírvete las once Ya Ya, pues cuéntame algo ¿Con qué andá ahí? ¿De verdad querís saber? ¿Eh? Sí Bueno Resulta de que estoy saliendo con una chiquilla Un poco planchante Estoy saliendo con una chiquilla Que conocí a través del chat No, no sabía Yo soy un poco preocupado de este ¿Por qué no guardas su dinero en un banco? Bueno, tú sabes, Harvey Nuestra mamita es un poco anticuada Ya Pero tú que deberías hablar con ella No es que yo desconfía de alguien Pero es extraño guardar el dinero bajo un cama No te preocupes, yo voy a hablar con ella Ya, perfecto Pero con buenas palabras Harvey, yo quiero mucho a mi mamita Ah, yo sé Lo que pasa es que a veces me saca un poquito de quicio ¿A ti no? Ya, un poquito a veces Pero yo conozco hace poco tiempo En cambio, tú conoces toda la vida Me habría gustado conocer toda la vida A veces envidia un poco a ti Bueno, pero ahora estás con nosotros Bueno Ya Y nunca nos vamos a separar, ¿verdad? ¿Me prometes esto? Te lo juro Ya Ay, que está incontenta Que habrá chica con el asusto al matrimonio Sí, mira, ya la soledad O sea, se lo está tomando súper en serio Pero cómo no se lo va a tomar en serio Si es tu mamá Él emperifo, oye, la fiesta Oye Oye, qué bueno que le contaste La cosa del matrimonio Vos sabés que no es bueno andar a la escondida Menos con tu mamá Que es pésima enemiga No, sí, eso lo tengo clarísimo Oye, a propósito, enemiga Estoy medio preocupado Ojalá tu mamá no se enterara Que yo fui el primero a hacer que te casá Y bueno Y el asunto al chiquito No te preocupes, Gerardo O sea, yo te juro que una tumba ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Qué? Te entiendo Te entiendo Yo estaría feliz casado con tu mamá Pero Pero bueno, vos sabés Ay, no se lloró, Gerardo La soledad te quiere Lo que pasa es que Ella está con muchas cosas en la cabeza Tenés que entenderla Me quiere De verdad Me quiere Te dijo que te enamorame Te dijo eso ¿Cómo te lo inseguro? Qué patético Soy inseguro ¿Qué te dijo? Dime Mira Las conversaciones de mujeres Son de mujeres Así que yo que tú No me preocuparía tanto, Gerardo ¿Pero cómo querés Que no me preocupes Con ese gringo Jodiéndola todo? Mira, a la soledad Le conviene que el gringo Esté ingrupido A todos nos conviene Que el gringo esté ingrupido Sí, pero tu mami cambia de opinión De un día por otro No le pregunta a nadie Ya, no seas celoso A las mujeres nos cargan Los hombres celosos Ay, qué ganas de saber Que nos va a regalar El gringo por el matrimonio O sea, espero que Mínimo una luna de miel Y un buen billete Para partir Eso como base Ojalá Pero ese gringo Es más cagado Sí La gente se pone esa caña Cuando tiene plata Eso me dijo mi mamita ¿Sabes lo que pienso yo? La plata Hay que disfrutarla La plata sirve Para producirte Para salir Para ser mejor Después uno se muere Y no te entierran nada Con la plata en el cajón Sí, bien Eso estamos de acuerdo Ojalá Que todo esto Se termine pronto Oye Lo único que sueño Es estar con tu mami Guata al sol Y con los bolsillos Llenos de billetes Así va a ser, po Oye, espérame un poquito Voy a hablar con un cliente Y vuelvo al tío No, sí anda, anda Sí, sí Pobrecito Supiera que la soledad No le va a dar Ni un peso de la estafa A mí Mi platita No me la toca Nadie Que quede claro Oh, mami Mami Escucha bien El platita Crece mucho más En un banco Que debajo De un colchón ¿Cómo se te ocurrió Ir a contarle a esta Dónde tenía yo mi plata? Esa mujer es un peligro Pero, mamá ¿Cómo dice eso? Por Dios La vida me ha enseñado A desconfiar De todo el mundo Ya, oh, mami Pero no puede Desconfiar de su familia Sobre todo De la familia Mi niñito Pero, mamita Piense una cosa ¿Qué pasaría Si a su pieza Entran unos ladrones Y se llevan Toda su plata? Esa es la preocupación De Harvey ¿Ve? Yeah Soledad tiene razón, mami Esto sería un desgracia terrible ¿Y dónde quieren que la guarden? Bueno, yo guardo mi plata En una caja fuerte que tengo Si quiere, la puede dejar ahí ¿Tú guardas tu plata En una caja fuerte En esta casa? Dejémoslo en una caja fuerte Oh, yo no sabe Esto, Soledad Bueno, es que yo también Soy un poquito desconfiada En eso salía la mami En todo caso Son un par de chauchos nomás Claro Bueno, mamita Piénselo Y de ahí me cuenta Aunque a mí no me parece La mejor solución Yo pienso que de todos modos Es más seguro Que tener la platita Debajo del cama Soledad Pobre de ti Que me gastes mi plata ¿Pero cómo se le ocurre, oiga? No te conozco Mami, por favor Suficiente, ¿ya? Usted todo el tiempo Pería con Soledad Y yo quiero lo mejor para usted No te preocupes, Harvey Estoy acostumbrada La relación madre-hija Es lo más complicado Dentro de una familia Sobre todo cuando uno Apenas se conoce ¿Cómo dice eso Que apenas conoce? A mí apenas conoce Pero Soledad Conoce de todo el vida Claro, mi hijito Lo que pasa es que a veces pienso Que a ella La conozco menos No es que te conozco a ti Mi precioso Mi gatito Mi hijito Mi hijito Bebé ¿Te mueren las flores? Preciosas que compré O sea, son pero ya de alto, alto Altísimo impacto Te juro Además, te digo algo Comprar flores Sale pero mucho, mucho más barato Que comprar zapatos o ropa ¿Las viste? Sí, bonito ¿Estás bien desanimado? ¿Qué pasa? Problemas con la Alejandra Ay, de nuevo Juli, ¿qué pasó ahora? No sé si la Alejandra Está en condiciones De poder criar a Anastasia No confío en ella No sé qué hacer A ver, Bebito Tienes que entenderlo ¿De qué te sirve Almar Escándalo? ¿Para qué? ¿Pero qué quieres que haga? ¿Que me quede No sé, con los brazos cruzados? Tú estás enamorado De la Soledad Mendes, Gonzalo Eres un cobarde Y quiero que me lo diga Lo quiero escuchar de tu boca ¿De dónde sacaste eso? No me sigas mintiendo Por favor, me lo dijo Marcia Y la misma Soledad Me lo confirmó ahora Oiga, ¿por qué no es más hombrecito Con esta pobre señora? Sí Es verdad Estoy enamorado de la Soledad ¿Sabes, señora? ¿Sabes qué? Yo te voy a poner a llorar Pero es que en la ciudad Soledad Mi patrona me pidió Que la sacara de la casa Así que no más Las cosas más difíciles Vamos, ya Ya Me estás tratando De alejar de My Love No No, lo que pasa Es que el Marcos se fue Y no dejó ni un teléfono Ni una dirección Yo pensé que se iba a ir para tu casa Pero ahora veo que no es así O sea que Anda vagando por ahí Sí, de hecho Dijo algo de dormir Como de ajo en puente Ponte tú ¿Qué? Ay, Marcos ¿Cómo me siento? ¿Qué van a decir Mis viejos? Mis amigas Estaban durmiendo en la calle Nada, Amanda No van a decir nada Se van a dar cuenta Que la familia de tu pololo Es una mierda Que tu pololo Además No es lo que tú le has vendido Y que tú eres una pobre estúpida Que lo único que haces Es preocuparse tonteras Eso Oye, no me hable así ya Oye, te hablo como quiero Porque estoy en mi casa Ya sabés qué más Vamos a buscarlo No se me ocurra Debajo de qué puente puede estar No, no voy a ir No me interesa No voy a mover un dedo Por ese pastel Pero es su hermana Sí Pero lo último que me preocupa En este minuto es él Así que si querés ir Anda sola En esta casa De haber pasado algo muy grave O sea Y el pobre Marcos Está pagando las consecuencias Eso es lo peor O sea Ustedes necesitan Un orientador familiar Ya ¿Cachai? ¡Ya! Amanda, andate Yo lo llamo entonces Señor Maturana Mañana va a estar listo Su crédito de consumo Ok, muchas gracias Listo Te lo veo Emilia Mario Perdona que te moleste ¿Tienes un minuto? Sí Pasa que estás haciendo acá ¿Puedo sentarte? Sí Mira En realidad Vine a pedir tu ayuda Se trata de Alejandra Creo que Creo que tiene un problema ¿Por qué? ¿Qué le pasó a mi amiga? No Mira, tranquila Lo que pasa es que No creo que sea algo grave O sea Más bien No sé No sé si es grave o no Ay, pero no me asustes Cuéntame Lo que pasa es que Me cuesta decirlo Pero creo que ella Tiene problemas Con el alcohol ¿Sabes, Emilia? ¿No hay posibilidad De que podamos hablar Esto en otro lado? Javier Qué bueno que esté acá ¿Por qué? ¿Para Que me sigas puteando? No seáis pesados ya Mira, estuve pensando Lo que hablamos en la tarde ¿Y? ¿Acepto ser tu testigo? ¿En serio? Sí, en serio Esta me la voy a pagar, Rita Te juro que me la voy a pagar Muy, muy caro Soledad, disculpa Tú vas a explicar a mí Qué es lo que pasa aquí, ¿ok? Prefiero que lo hablemos En otro momento, Harvey Ah, no, no, no Vamos a hablar ahora ¿Qué? ¿Sabes qué? No, detente, Soledad ¿Quién es esta mujer? Vamos, confía en mí Esa loca me echa la culpa Porque su marido la abandonó Ah, ¿cómo? Tú antes tienes Una relación con este marido No, ese hombre Se enamoró de mí Pero yo no hice Absolutamente nada Soledad, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué sabes de mí? Bueno, yo creo que alguna vez Le conté a su marido Que tú venías a Chile ¿Tiene algo de malo eso? No, no, tranquila No, no, puedo tranquilizarme Porque siempre alguien Me echa a perder el día Tú sabes muy bien Que yo siempre quiero El mejor para ti, ¿verdad? Sí, lo sé Entonces, vamos a hablar Con el verdad Yo quiero saber Si tú antes Tienes relación Con este marido O no Vamos a hablar Aunque el verdad Duele a mí Vamos a hablar ¿Quieres saber la verdad, Harvey? Yes Yo te voy a decir la verdad Mándela El único hombre Que realmente me importa No es ni Gerardo Ni el marido De esa mujer Eres tú, Harvey Solo tú Tú eres el único hombre Que me importa, Harvey Y tú lo sabes Aunque sepamos muy bien Que no podemos estar juntos No es bueno Que tú y yo Confundamos las cosas ¿Ok? Además Tú eres enamorada ¿No crees En lo que siento por ti? ¿Por qué nunca dices Que tienes otra persona? Porque no hay otra persona, Harvey No la hay Oh, entonces ¿Por qué esta mujer Viene a ti?